que tal amigos estoy aquí en una laguna llamada gallinería en san pedro de cajas queda muy cerca a junín que es donde yo vivo hoy está cayendo una ligera lluvia por aquí pero eso no es un problema para poder salir a fotografiar de hecho es uno de mis ambientes favoritos gracias Gracias por ver el video. 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 Gracias.